En el norte de la provincia de Buenos Aires, precisamente en San Antonio Oreco, Santiago Levantini lleva adelante un planteo de 3.800 hectáreas, con trigo, soja, maíz, arvejas y dentro de lo que es el planteo mixto, una invernada corta. La estrategia que tiene planteada para el control de maleza son cultivos de cobertura, que se mixean justamente con la introducción de maquinaria agrícola de última generación, precisamente pulverizadoras que pueden trazar en tiempo real y a distancia todas las aplicaciones. Vamos a conocerlo. En el norte de la provincia de Buenos Aires, una zona de suelos poco profundos, el asesor Grea Santiago Levantini cuenta la estrategia productiva que llevan adelante en el establecimiento San Ramón de Dugan, uno de los pocos mixtos en la zona. San Ramón tiene 3.800 hectáreas, estamos en la localidad de Dugan, en el partido San Antonio Oreco. Este es un campo donde particularmente no es algo común en la zona, pero todavía se mantiene una rotación donde participa en forma importante la ganadería dentro del campo. De las 3.800 hectáreas, nosotros mantenemos 800 hectáreas en ganadería, donde hacemos una invernada, principalmente a pasto, con encierres estratégicos. Y dentro de las 3.000 hectáreas de agricultura, hacemos una rotación por tercios, donde los principales cultivos son trigo, maíz y soja. Y últimamente estamos incorporando arvejas como cultivo invernal. Y también estamos empezando a hacer como estrategia para control de malezas, cultivo de cobertura. Es una zona donde nos llueven entre 900 y 1.100 milímetros anuales. Estamos saliendo de una campaña muy complicada, donde tuvimos escasez de lluvias en forma importante. Son suelos que tienen baja capacidad de retención, donde el horizonte de exploración, por las características de los suelos, son limitados. Entonces necesitamos de lluvias no tan abundantes, sino es más importante que sean frecuentes. Santiago, ¿y cómo están incluyendo en la rotación cultivos de cobertura para tener no solo una mejora en la estructura del suelo, sino también un mayor control de malezas? Nos estamos dando cuenta que la problemática de malezas resistentes que estamos empezando a tener, es importante tener los suelos cubiertos. Entonces, si querés, la rotación trigo-soja empieza a ser una estrategia de cultivo interesante porque mantenemos durante todo el año el suelo cubierto. Y después, particularmente cuando se llevamos a maíz, en los últimos años pasó a ser una estrategia que nos aportó mucha estabilidad del rinde, el ingreso de siembras de maíces tardíos. Al ingresar la siembra de maíz tardío, que se siembra en diciembre, nos queda un periodo de barbecho muy prolongado. Y fue ahí donde empezamos a incorporar los cultivos de cobertura en ese periodo de barbecho para tener, a su vez, también el suelo cubierto y evitar la problemática de malezas. En el caso de soja, ahí si querés empezar aún a ser más importante, incorporar sojas que tengan algún evento que nos permita utilizar herbicidas de control más residual, como poseen las sojas STS. Principalmente lo que hoy estamos tratando, o nos estamos dando cuenta, que ya las estrategias de control químico para las malezas empiezan a ser deficitarias y tenemos que ser un poco más inteligentes y empezar a pensar en otras estrategias que nos permitan complementar las estrategias químicas para no seguir en esta evolución de generación de resistencia en la que estamos. Ahí es fundamental el momento de secado. De acuerdo a cómo viene el año, nosotros tenemos que tener en claro en qué momento tenemos que cortar el cultivo para que no... El cultivo de cobertura o cultivo de servicio, como se le dice más inteligentemente ahora, dónde lo tenemos que cortar para que no nos comprometa el consumo de agua para el cultivo que sigue. ¿Cuáles son las variedades que están implantando y utilizando en fina y en gruesa para obtener rindes potenciales que son los estimados? En trigo hoy el mercado prácticamente está tomado por variedades de Don Mario, que son las que principalmente utilizamos. Estamos usando ceibo, algarrobo, esas son las dos principales variedades que se usan en la zona. Y después en lo que es soja usamos grupos 4 medios a 5 cortos, de acuerdo a la calidad del lote. Y en los híbridos son en su mayoría híbridos de ciclo completo. En trigo estamos entre 4.500 y 5.000 kilos, más o menos. En maíces, como te dije, el aporte del maíz tardío que nos está aportando sobre todo estabilidad, en promedio nos está dando casi 1.000 kilos más que el maíz temprano. Nosotros apuntamos más o menos a unos 8.000 kilos en promedio en maíz temprano y 9.000 kilos en promedio en maíz tardío. Y después en el cultivo de por ahí estamos un poco más, si querés, con un techo que no logramos evolucionar en rindes, es con la soja. Que estamos hoy en los 3.500 kilos, 4.000 kilos. Levantini destaca cómo llevan adelante la nutrición en trigo y soja. Normalmente nosotros aportamos azufre y calcio por medio de aporte de yeso agrícola, que lo hacemos normalmente en la época de otoño y de invierno. Lo hacemos al boleo previo a los cultivos. Ahí aportamos azufre y calcio. Y después lo que es fósforo y nitrógeno lo hacemos normalmente en una sola aplicación. El fósforo se aplica normalmente a la siembra y el nitrógeno durante el ciclo. El fósforo en los años que por ahí nos permitió la liquidez hacerlo, empezamos a hacer algo de reposición, que lo hacemos al boleo también previo a la siembra. Levantini se refiere a la seguridad que ofrece un pulverizador con el que puede certificar cómo hizo el trabajo. En esto que estamos hablando en el tema de aplicaciones, la tecnología nos está empezando a dar una herramienta fundamental para poder comunicar cómo hacemos los trabajos. Y hoy en el caso puntual de la aplicación, para nosotros es clave porque estamos dándonos cuenta que la sociedad nos está demandando que nosotros podamos comunicar con qué calidad hacemos los trabajos. Eso puntualmente con el tema de aplicaciones. Y ya con el resto de las labores, la realidad es que yo estoy convencido que la tecnología lo que nos brinda principalmente es la oportunidad de tener acceso a información que antes quizás no teníamos y eso nos permite empezar a ser más eficientes en el uso de los recursos que en un esquema tan competitivo como el que tenemos ahora es fundamental. La pulverizadora en 2016 tuvo un cambio estético. Pasó de llamarse PLA MAP 2 a PLA MAP 3. Se reemplazó en principio todo lo que es fibra de vidrio por plástico roto o moldeado. La nueva pulverizadora incorpora otro tipo de datos que son de muchísima utilidad para los productores y contratistas rurales. Es una máquina de 3.300 litros. La denominación es SIA 3.300 Red Dot SIA Plus. Sistema integrado de aplicación. Esa es la denominación SIA con un ancho de labor de 32 metros, corte automático de nueve secciones, piloto automático, una máquina muy muy completa, tiene una caja semi automática, una caja Power Shift con caja JCB, una máquina de última generación. ¿Y cómo están monitoreando y trabajando las aplicaciones a campo de cada uno de los fitosanitarios para tener y poder demostrar con datos cómo llevan adelante las pulverizaciones? La máquina con la que incorporamos ahora nos permite registrar en tiempo real los datos de cómo estamos nosotros realizando la aplicación. Los datos principalmente de humedad relativa, velocidad del viento, temperatura. Y son datos que para mí como asesor es clave para poder ajustar los parámetros de la aplicación de ser necesarios, pero también me permite tener un registro de cómo es que estamos haciendo las aplicaciones por si yo quisiera informarle a alguien con qué calidad de aplicación hice el trabajo, tener un dato objetivo para hacerlo. Yo tengo una tablet en la camioneta con una aplicación que me permite ver en tiempo real dónde está el equipo y además en tiempo real me permite saber a qué velocidad está trabajando, con qué velocidad de viento está trabajando, con qué humedad relativa está trabajando, con qué temperatura. También permite, no lo tenemos instalado hoy en el equipo, pero me permitiría saber con qué tamaño de gota también estoy trabajando y qué pastillas se está utilizando el equipo en el momento en que lo está haciendo. La máquina en línea general se está apuntada tanto para productores como para contratistas, ya que no solo indica la calidad de la aplicación que se está usando, sino que también actúa como una especie de defensa para todos los aplicadores que están en un campo con ciertos cultivos linderos, para la gente que vive cerca de los pueblos. Esto significa que uno puede saber a qué hora y por dónde pasó la máquina y poder demostrarlo ante cualquier denuncia. Desde Plaga, por supuesto que se le da suma importancia a todo lo que es la agricultura de precisión y sobre todo, en este caso, a lo que es el seguimiento de la unidad en tiempo real. En nuestro caso, desde AgroPrecisa, acá en San Antonio de Areco, a las unidades que entregamos, hacemos una capacitación con la entrega de la unidad. Después tenemos un plan de visitas anuales, de capacitaciones para los aplicadores anuales, y estamos en contacto permanente con los clientes, ya sean productores o contratistas. Entre los desafíos, el asesor considera que podrían incorporar tecnología en la siembra para hacer un manejo variable. En este campo puntualmente no lo estamos haciendo y es algo que por ahí sería interesante incorporar en el mediano plazo. Es algo de más tecnología en las labores de siembra, que nos permite hacer quizás siembra variable por ambiente. Hoy yo puedo definir ambientes, tengo las herramientas para hacerlo, pero no puedo explotar, si querés, esa definición de ambientes dentro del campo. Por medio de la cosecha yo puedo tener más para rendimiento y así obtener quizás una definición de ambientes. Cuando lo quiero llevar a la siembra y hacer una aplicación variable de insumos, hoy no lo puedo hacer en el campo. Y sería por ahí una tecnología de incorporar. Y después, con respecto a lo que veníamos hablando hace un ratito, que es el tema de malezas resistentes, este campo en particular tiene algo más de ganadería, de lo que es usual en la zona. Entonces quizás empezar a sinergizar un poco más las dos actividades como para poder, si querés, rotar un poco más los lotes con ganadería para poder empezar a eliminar esa presión de selección que estamos haciendo con las malezas.